Atención, la madre de Juanjo ha reaccionado a la relación de su hijo con Martín dentro de la academia. En las últimas horas Juanjo está muy preocupado porque ya sabéis que esta semana tiene una actuación con Martín que está ensayándola, que habla de una historia de amor entre dos chicos y evidentemente ahí se ve reflejada su historia real de amor con Martín. Y él está rayado por lo que pueda estar pensando su familia, su entorno, fuera de la academia de todo esto que está pasando, porque al parecer hasta ahora no había hablado abiertamente de su orientación sexual. Da mucha pena honestamente que un chico de su edad no pueda vivir libremente su orientación sexual porque muchos dicen, bueno, que él lo cuente cuando le dé la gana. Sí, exacto, que cada uno lo cuente cuando le dé la gana, pero yo que me he visto en la misma situación de estar durante muchos años sin reconocer cuál era mi orientación sexual, ni conmigo mismo, por el hecho de que me sentía presionado por la sociedad, da mucha rabia porque al final cuando tú eres hetero tú muestras libremente tu orientación sexual desde el día uno. Y cuando eres gay, lesbiana u otra situación que puedas estar viviendo, ahí lo ocultas. Entonces, hay un hecho, lo ocultas por el miedo a lo que puedan decir los demás. Y es triste que a día de hoy siga pasando esto. Gracias a Veración Triunfo por visibilizar estas situaciones y gracias a la madre de Juanjo por haber publicado este mensaje en esa cuenta de Instagram donde se ha compartido este vídeo. Dice Nieves Arregui, ole por ti, hijo, solo quiero que seas muy feliz y te quiero tal y como seas. Te espero para darte millones de besos, abrazos, achuchones y siempre abrazaditos como en nuestra canción. ¡Qué bonito! Me encanta que Nieves, que yo creo que no sabe muy bien cómo funcionan las redes sociales, ha visto a su hijo preocupado a través de un vídeo en Instagram y le ha ido a escribir ahí directamente pensando que igual le llega este mensaje. Pues ojalá algún día le llegue este mensaje y su hijo vea la pedazo madre que tiene. Gracias por mostrarte así públicamente en las redes sociales. Ella aprueba totalmente esta relación, que parece mentira que todavía haya que aprobar o desaprobar algo, pero gracias a ella por aprobarla públicamente para mostrar su apoyo a su hijo y nada, que ojalá que esta experiencia le sirva a Juanjo para mostrarse libremente, porque está siendo un referente para muchos chicos que probablemente están pasando por lo mismo.